listo, ya a ver hijitos lindos, preciosos vamos a ver ¿cuántos se tiene? dice aquí hijitos, aquí ve hectómetros ya, ¿cuántos es? uno ya, entonces eso lo vas a colocar aquí en hectómetros así ve ya ahora, ten en cuenta querido genio, que aquí hay una coma, ok ya, ahí hay una coma, listo ahora escucha mijito lindo, precioso en este caso el viajero ahora va a hacer la coma en este caso, el viajero ahora va a hacer la coma ya, ahora dice ¿cuántos centímetros de tela necesito comprar? entonces hay que viajar al país de centímetros centímetros ahora el viajero cuando hay coma la coma se convierte en el viajero repito cuando hay coma la coma se convierte en el viajero entonces ahora la coma va a viajar hasta centímetros mira ahí 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 hasta aquí asumir hasta aquí viaja y se aumenta con ceros muy bien muy bien muy bien ya asumir oye increíble ya y ya y acá camina necesita 200 metros de tela para confeccionar la tela tendrá que comprar ah claro tiene razón papito ya muy buen papito ya ahora esto me sale en centímetros ya ahora lo voy a convertir en el otro con otro colorcito aquí también a ver a ver vamos a ver tesorito 200 metros lo voy a colocar aquí a ver a ver a ver 200 metros lo coloco aquí ahí está estamos bien convertirlo a centímetros y lo debo convertir a centímetros muy papito acá como no hay coma voy a trabajar con la regla entonces la regla lo voy a transportar hasta centímetros hasta ahí entonces ¿qué hago? aumento dos ceros muy bien ya claro ahí está y esto hay que restarlo ¿no? entonces ya muy bien ya entonces vamos a restar ya vamos a restar muy bien muy bien tesorito veo que sí están dominando este tema ya a ver cero 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 tres uno entonces sale ciento treinta mil centímetros esa sería la respuesta ya 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 calladitos el que no ha podido copie ya quito quito los ceros queda dos pero para que ese dos exista hijito lindo hay que aumentarle cero coma para que ese dos exista ya entonces ahí estaríamos hablando que esto sería cero coma dos metros metros porque hemos llegado a metro a ver un ratito papá vamos a salir de duda un ratito vamos a salir de duda claro ya a ver a ver a ver ya papá ya a ver vamos a salir de dudas atención doscientos milímetros lo estoy colocando así un ratito papá ok ya entonces tienes razón hijito esto llega a dos decímetros ya gracias papito tienes razón esto llega a dos decímetros estaba muy bien gracias por corregir al t-shirt se equivocaba ya ahora sí vamos por aquí eh ocho dan aquí ¿no? para llegar a decímetros ¿no? ochocientos muy bien ahora sí ahora diez decímetros vamos a ver aquí un decímetro muy bien diez ochocientos tres ajá muy bien esa era la respuesta veo que sí es cien están dominando este tema vamos al otro ya con esto aclaramos su tarea aclarado su tarea ya hijito lindo como ya lo hemos hecho el cuaderno vamos a continuar nomás en el boletín ya ¿en qué ejercicio del boletín me toca hacer? el cuatro ya vamos a hacer el cuatro este ¿no? ya no no en orden voy a hacer papito en orden ya para mérito pero voy a hacer en orden en orden voy a hacer ya yo voy a designar yo voy a designar va a estar facilito ya bien el número cuatro ya 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 hijito se calla por favor se callen ya desde aquí ya nadie juega este oriana nadie está jugando listo vamos a empezar aquí a ver esta figurita necesito mover y ya listo ahí está ya listo en una competencia de atletismo claudia recorrió mil decámetros y perla ocho mil metros quien de las dos chicas recorrió más kilómetros en distancia entonces lo que tenemos que hacer es convertir los dos a kilómetros y después comparar estamos bien primero vamos a convertir lo de claudia aquí abajito lo voy a hacer ya primero vamos a hacer lo de claudia ya empezamos con las bromas ya empezamos con las bromas ya anda nomás vuelve rápido ya empezamos también desfilando ya mil decámetros se escribe así atiende amiguito atiende eh eh ya mil decámetros para llegar a metros a ver a ver miren bien miren bien nada más nada más a ver ahí tengo la regla para llegar a metros cuánto cambio o ya pues ¿ah? ¿ah? uno entonces cero estoy viendo pues uno ya entonces ya llegó a metros entonces aquí estamos ah no perdón habla de kilómetros ¿no? kilómetros mira 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 claro está hablando kilómetros más bien se quita celos ahora sí ¿cuántos kilómetros? ah ya entonces claudia ha hecho 10 kilómetros ahora vamos a perlita perla perlita ya perla a ver perla dice 8000 metros muy bien entonces aquí vamos a colocar así 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 y así ya movemos el lapicito hasta kilómetros 8 kilómetros ya 8 kilómetros entonces la pregunta es ¿quién de las dos chicas recorrió más kilómetros? Claudia por dos kilómetros Claudia recorrió más ya copia en tu boletín copia en tu boletín ya amiguita estás copiando hijita este por favor el ejercicio 4 estamos ya campeón ya copia copia pregunta 5 el problemita 5 dice atienda dice dice norma quiere o requiere 300 decímetros de alambre para acercar su casa si tiene solamente 18 decámetros cuántos metros entonces la idea está querido niños convertir ambos a metros este a metros y este a metros ok ya un ratito preciosura un ratito princesa ya a ver a ver el primerito lo ubicamos en su lugar que sería aquí aquí ve ahí estamos hablando de 3000 decímetros está bien ya el segundo también lo ubicamos que estaría aquí ahí estamos hablando de 18 decámetros muy bien la regla el lapicito no el lapicito vamos a mover ya ambos tenemos que moverlo a metros a ver el primerito muevo aquí a metros dime si quieres sí está bien claro le quitamos esto y cuánto es la respuesta ahí 300 muy bien a ver aquí lo voy a hacer el otro se aumenta y sería 180 muy bien ya listo ahora cuántos metros de alambre debe cumplar eso lo hago restando muy bien ya le encontró algo 120 eso está muy bien ese está muy bien entonces la respuesta debe comprar 120 metros nadie está jugando hijito nadie está jugando ya a ver tarea va a ser la página 68 esto va a ser tarea página 68 va a ser la tarea ahorita vamos a avanzar a otro tema vamos a avanzar a otro tema ya y voy a revisar después voy a avanzar ahorita vamos a avanzar a otro tema sí espero espero anda nomás bueno gracias ya amiguito una sola entonces no amiguito esa tarea la va a ser la lista acá en el salón ya apúrate amigo tarea estoy dejando la página 68 no amigo no amigo voy a corregir no lo voy a hacer voy a corregir o sea si no puedes volviendo a clase lo hago pero tú tienes que hacerlo con el lapicito rojo viajero es pati no una sola y amigo acabo de dejar la única tarea no hay más no voy a dejar tarea claro vamos a la clase del otro clase ya lejano ya no queda contigo ya amigo ya copiaste te estoy esperando a ti nomás me estás retrasando ya copiaste te estoy esperando a ti ya ok ahora sí ya ya de la página 68 ya alguien más está con duda de la tarea la tarea de la página 68 solo la página 68 sí 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 está bien ok listo vamos a para empezar la clase ya vamos al cuaderno nadie nadie está jugando sí con ustedes estoy bien el boletín voy a terminar antes inclusive ya ahí nomás lo de la NASA ahí nomás ahí nomás ahí nomás ya a ver en sucesiones es ir buscando de cuánto en cuánto van subiendo los números por ejemplo aquí si te das cuenta se suma dos se suma tres se suma cuatro se suma entonces para la respuesta estamos hablando de estamos hablando no Frank no Frank ahí nomás Frank estamos hablando de 28 esa es la respuesta ok esa es la respuesta lo que dijo su compañero profesor aquí por ejemplo sumamos más uno anda nomás vuelte rápido más dos más tres más cuatro más cinco ya entonces la respuesta será treinta más siete esa es la respuesta ya bien ya ya a ver para que para que sea más fácil voy a copiar los números aquí voy a copiar los números separaditos para que el dibujito no me distraiga a ver atento indica el número que sigue en la última figura aquí ya a ver a ver atento por favor amiguito atento y observamos cuántos suman para llegar a treinta y siete trece ok cuántos suman para llegar a cincuenta como oye alguien dijo catorce ¿qué pasó? ¿cuántos suman para llegar a setenta y tres? ah ya entonces hemos descubierto que todo es tres entonces para llegar a la última figura ¿qué hago? correcto entonces estaríamos sumando setenta y tres más trece ya entonces la última figura tenía ya aquí en el patito sería ochenta y nueve y esa es la respuesta ya anda nomás a ver a ver hijita voy a volver a copiar los números para no equivocarme con los dibujos ahí cómo no ya a ver vamos ahí el primero muy bien ay ay está chistoso más uno más siete o más uno o más dos un poquito siéntate si 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 ya si ahorita vamos a corregir ya a ver si hijito si 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 estoy siguiendo su juego para que se den cuenta en que han fallado escuche el uno si está bien el uno si normal se repite eso si está bien no hay problema la dificultad está en el otro número entonces no puede ser suma tiene claro lo que benjamín hace rato quería corregir ahí tiene que ser por dos ahí tiene que ser por dos claro ya entonces para la respuesta habría que multiplicar por dos ya y también papito también entonces la respuesta ¿qué número es? sesenta y dos ya listo copio copio cuatro vamos a resolver cómo es este ejercicio a ver hay que ir avanzando muy bien papito veo que si lo has encontrado ya en este caso ¿más cuántos sumo para llegar a cuarenta y dos? más siete me dice muy bien a ver aquí más nueve muy bien después más siete ajá ya encontraste entonces más siete más nueve ajá listo entonces para la respuesta tendría que sumar ochenta y tres más siete muy bien campeón ochenta y tres más siete o suma bien ingeniero ¿qué pasa? noventa noventa la respuesta noventa Gracias.